Muy bien señores, pues hoy en Drompedia vamos a probar los motores D.I.S. SE2205 de 2300 kb y los SCs de la misma marca XM de 20 amperes. Entonces, vamos a probarlos. Muy bien señores, pues aquí tengo el ESC de D.I.S. de 20 amperes. Esta es la versión 2 y eso se refiere a que la versión 2 viene con cables y la versión 1 viene sin cables. Este ESC maneja OneShot y con este ESC podemos alimentar a los EMAX RS, pero están hechos y recomendados para alimentar a la competencia de los EMAX RS, que son estos SE2205 de la marca D.I.S. y pues bueno, también los vamos a revisar en este video y este es el conjunto ideal que podemos conseguir. Este motor y este ESC son cortesía de Gearbest y van a poder encontrarlos abajo en la descripción. Entonces, pues bueno, vamos a revisarlos. Vamos a sacar primero el motor y bueno, pues ahí tenemos a nuestro motor. Una de sus características principales es que el eje es hueco y que en la parte de abajo, si recuerdan, los motores EMAX tienen un seguro, bueno, pues los D.I.S. tienen un tornillo, lo cual hace que sea más difícil que se safe la campana. Entonces, ese es un muy buen plus. Y bueno, dentro, déjenme les muestro cómo está hecho el embobinado. La verdad es que está muy, muy bien hecho el embobinado, por aquí hay un pequeño pedacito de plástico, pero el embobinado está muy bien hecho, me gusta. Y pues bueno, me gusta también el hecho de que acá abajo tenga un poco de, bueno, pues parece como silicón o algo así, que sostiene a los cables en su lugar y que no se mueven con todo lo de adentro. Eso pasa con muchos motores, incluidos los EMAX y en los D.I.S. pues ese no es el caso, ¿vale? Viene con un cable un poco más largo, solo un poco. Y bueno, pues la verdad es que se ven bastante, bastante bien hechos. Me gusta esta parte del tornillo. Se supone que el eje hueco hace que sean mucho más fuertes, pero bueno, hay con cuerda derecha y con cuerda izquierda, así que pueden pedir cualquiera de los dos, dependiendo el sentido de rotación de su motor. Y bueno, pues vamos a medirlo. El eje es de 5 milímetros también. El motor de ancho es de 27.8 milímetros. Y de alto este motor mide 19.30 milímetros, ¿ok? En la caja tenemos los tornillos y las tuercas para mantener a las propelas en su lugar. Son tuercas de seguridad. Y dentro también tenemos una llave. A diferencia de EMAX que nos dan una llave para los tornillos de abajo, tenemos una llave para las tuercas de las propelas. Y esa parte me gusta más, porque en realidad esta se utiliza más que la de los tornillos para fijarlo al cuadro. Entonces esta es una buena adición que traen. Y bueno, pues según las especificaciones, estos motores pueden producir también más de mil gramos de empuje, muy similar a los EMAX, pero según las especificaciones son un poco más eficientes. Entonces, pues bueno, eso lo vamos a probar con nuestro probador de impulso. Y pues antes de ir para allá, vamos a ver cuánto pesan estos motores. Estos motores pesan en total 32 gramos. Y seguramente es porque el cable es un poco más alargado. Entonces prácticamente pesan lo mismo que los EMAX. Y pues bueno, los vamos a probar en nuestro probador de impulso con la ayuda de estos ESCs. Los ESCs que les mostré al principio son los XM20 de DIS con OneShot. Y como les decía, existen dos versiones. La versión 2, que es esta que tiene cables en las salidas. Y la versión 1, que viene sin cables en las salidas. Yo les recomiendo la versión 1, porque bueno, generalmente estos cables son inútiles y siempre los quitamos. Y bueno, pues estos ESCs soportan de 3 a 4 celdas sin ningún problema. Y bueno, para los que se lo preguntan, estos ESCs vienen con el bootloader y el firmware de BLHeli. Así que no van a tener problemas con Simon K, que hay que actualizar el bootloader, etc. Y bueno, tienen un procesador C-Labs F396. Como les decía, soportan OneShot 125 y OneShot 42. Y bueno, pues estos son una versión actualizada de la versión SN. Son bastante pequeños para hacer unos ESCs de 20 amperes. Y vamos a ver cuánto pesan. Los vamos a poner acá en la balanza. Y vemos que con todo y sus cables pesa 6 gramos. Entonces, viene con una caja protectora que si queremos podemos utilizar. Y si la agregamos son 2 gramos más. Entonces, pues bueno, me parece interesante la opción de ponerle la caja protectora. Pero bueno, ahí dependerá de ustedes. Y este es el que vamos a utilizar para las pruebas. Entonces, pues vamos a unir todo esto. Vamos a soldarlo. Y vamos a probar qué impulso nos dan estos motores. Muy bien señores, pues con estos motores solamente voy a probar las propelas 5040 y las 5045 Bull. Y bueno, pues estas 5045 Bull también. Pero estas son las únicas que voy a probar porque son las que más se utilizan en esta clase de motores. Entonces, pues vamos a empezar con esta y vamos a ver cómo se desempeña. Recuerden, para estas pruebas utilizo una batería de 4 celdas de 1550 miliamperes a 45C recién cargada en cada prueba. Entonces bien, pues vamos a probar esta propela 5045 Bull. Así que conectamos. A 150 gramos. Toda la potencia. Muy bien, ahora vamos a probar las 5045 de 3 hojas. Muy bien, prueba de hover a 150 gramos. Ahora, toda la potencia. Bien, pues ahora vamos a probar con la Bull 5045. A 150 gramos. Prueba de máxima potencia. Muy bien, señores. Pues ahí está la prueba de estos motores DIS SE2205 y de los ESCs XM de 20 amperes. La verdad es que me parecen una muy buena opción a los motores EMAX. En cuanto a precio y en lo que ofrecen están bastante similares. Sí son competencia. Y pues bueno, ahí dependerá del gusto de cada quien. Y para que puedan comparar bien los datos que obtuve en las pruebas, les voy a dejar abajo en la descripción un enlace a una hoja de cálculo en donde capturo todos estos datos para que puedan comparar estos dos motores con las diferentes propelas que utilicé. Y así vean cuál produce más empuje, cuál es más eficiente, etc. También les voy a dejar enlaces a otros documentos en donde hay muchísima más información comparando a estos motores. Así que van a encontrar todo eso abajo en la descripción. Si les gustó este video, por favor regálenme un like. Y si tienen cualquier pregunta, por favor déjenmela abajo en los comentarios. Si son nuevos en el canal, por favor suscríbanse para que no se pierdan ningún video nuevo. Estamos probando motores, propelas, ESCs, armando drones. Entonces suscríbanse para que no se pierdan nada de eso. Recuerden, esto es Dronepedia y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!